Un niño de tres años es la víctima más joven en Nueva Zelanda. Solo estuvo tres años en esta tierra, dijeron. Un amigo de la familia parecía un alma vieja porque era feliz. Estuvo en la masacre y es el más joven, tres años. Cuando un hombre armado irrumpió en la mezquita, estaba con su hermano mayor y con su padre. Cada una de las cincuenta víctimas perdidas en la despiadada descarga de violencia perpetrada por ese supremacista blanco dejó esta dolorosa herida en esta familia. Pues, es que la ferocidad no tenía distinción. Yo creo que ni veía. Nada más disparaba, no veía. Si era hombre, mujer, niño. Pero se me figura alguien con una manguera, ¿no? Regando. Rociando, así que cae parejo. ¿No vieron las imágenes? Hubo un enfrentamiento en Nuevo León hace dos semanas aproximadamente, por mucho. En la carretera que está cercana al aeropuerto vienen varios transportistas. Y uno de ellos viene, clásico, grabando con el celular. Porque de repente empiezan a escuchar balazos. Pero son el pa, pa, pa. Pero llega un momento en el que es el tac, 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 pero continuo, imparable. Los que estaban grabando decían, uy, uy, nada más, no, esto ya, no. Pero alarmadísimos, espantados, porque decían, oye, no, eso no lo habíamos oído. Pero así, literal, como una manguera de balas, nada más. Y nadie podía hacer nada, porque estaban los narcos peleándose ahí cerca del aeropuerto, como si estuvieran en su casa. Ese tipo de armas son las que manejan. Ese tipo de armas son las que dicen que ahora van a regularizar. Para que en lugar de 100 balas, pues salgan 20, ¿no? Nada más. Cuando que el problema son los locos que las manejan. Además se puede modificar. Y le ponen accesorios, ¿no? Que las hacen automáticas o que las compren simples. Pero además eso de que van a regularizar aquí en México, las armas es un sueño guajiro. Si el 95% de las armas se venden en el mercado negro, entonces, ¿cómo le... Es un absurdo eso de que vayan a... ¿Van a regularizar el mercado negro? Pues son la amenaza pendiente sobre nuestra cabeza. Y los familiares y hasta los niños que pertenecen al grupo. Pero lo que deben de hacer, y aquí lo hemos comentado muchísimas veces, es tener una vigilancia efectiva en las fronteras. Todas esas armas entran de contrabando. Todas. Entonces, ¿dónde está el problema? En que hay corrupción en las fronteras. Ya localizaron a la familia del autor del atentado en las mezquitas, en Chris Church. La hermana y la mamá de Brenton fueron puestas bajo protección. Imagínate que ahora tengan que brindarles, por lo menos eso, porque puede haber vengadores anónimos que atenten contra ellos. Y otros miembros de la familia están aislados incluso de ellas. La familia del australiano inculpado por el ataque a dos mezquitas en Neozelanda, en el que murieron 50 personas, dijo estar destrozada por los actos. Estamos todos estupefactos. No sabemos qué pensar, dijo la abuela. Y pues realmente no tenían la menor idea de que esto fuera a ocurrir, incluso cuando lo conocieron. Todos nosotros estamos hundidos, destrozados, es la palabra. Es una locura, es un apasionado a tal grado que se convierte en un fanático, ¿no? Sí, no les importa que absolutamente todos los que estaban ahí fueran inocentes de cualquier irregularidad o atropello. Los derechos de la minoría blanca, ahí son minoría. Además, parece que ya se localizó el establecimiento que vendió las armas por internet. ¿Recibirá castigo? No, porque si se las vendió a un cliente normal no tendrían por qué saber que estaba loco. No hay ningún problema, pero el problema más creo que empieza en la falta de educación otra vez. Es gente que viaja y que busca una ideología en la que le acomode, que le guste. Es como decían, no sé qué tan cierto sea, lo sabrán ustedes mejor que yo. Es más peligroso quien ha leído un solo libro que quien no ha leído nada. Estos se vuelven fanáticos.